¿Mínimo de Bitcoin en 2,9 millones de dólares? Bueno, no está mal. Ahora vamos a ver cómo y por qué. Por cierto, vota a Trump, aunque solamente sea por esto que vamos a ver hoy, porque es que es la pera limonera y creo que es algo que prácticamente a cualquier persona que esté en el mercado cripto le va a encantar ver. En fin, hay un proverbio ganés que dice que quien no sabe bailar dice que los tambores no valen para nada. Fijaros para la cantidad de cosas que podéis aplicar esto y en el trading ni os cuento. El trading no vale para nada. Claro, si no sabes tocar los tambores, si no sabes bailar, los tambores no valen para nada. Bueno, el análisis técnico no vale para nada. Evidentemente, si no sabes bailar, los tambores no valen para nada. El Bitcoin no vale para nada. Evidentemente, insisto, si no sabes bailar, los tambores no valen para nada. Apuntároslo, porque creo que es una frase excelente. Venga, comenzamos. Bueno, bueno, pues luego, a ver, que no lo digo yo, que lo dice Ban... A ver, no es alguien que no sepa. No es alguien que no invierta en Bitcoin y en muchísimas más cosas más, ¿no? Pues aquí lo tenemos. Señoras y señores, Banek predice la valoración de Bitcoin para 2050. Tiene una valoración, tiene una estimación hecha y, bueno, es un informe que han hecho, pues, en escenarios alcistas de Bitcoin, que potencialmente puede aumentar a 52,38 millones para 2050, ¿vale? En particular, el equipo de investigación predijo el precio futuro basándose en tres escenarios durante un mercado base, bajista y alcista. Bien, en el escenario base, el equipo de Banek cree que Bitcoin podría potencialmente aumentar hasta 2,9 millones de dólares para 2050. Esta es la mínima que le dan. Los analistas han basado sus predicciones en la posibilidad de que Bitcoin pueda utilizarse para liquidar el 10% del comercio internacional del mundo y el 5% del comercio interno mundial, ¿vale? No es un gran pellizco, no es demasiado, yo no lo creo que sea demasiado para 2050. Lo veo bastante bien, aunque no sé si yo lo veré. Espero que sí. Bueno, en este escenario, los bancos centrales podrían tener alrededor de 2,5% de sus activos en Bitcoin. Yo creo que será antes. Pero, bueno, es el escenario de mínimos. Luego también, en el mejor de los casos, es el que se habla para 52,38 millones de dólares. ¿Es posible o no es posible? Hombre, yo creo que es posible. Fijaros que en la estimación más ambiciosa habla de que Bitcoin puede llegar a 130 millones de dólares. Ostras, para 2050, ¿no? Entonces, bueno, pues ya veremos. Ya veremos. En fin, eso es lo que tenemos y eso es lo que hay. No sé si tú estás de acuerdo o no estás de acuerdo con una petición a 2050. Yo creo que pegarse, tirarse a la piscina para 2050 es mucha tela. Sobre todo cuando, lo creo que lo importante es lo que vaya a pasar mañana. Y hoy, lo que está pasando ahora es súper importante. Bueno, por otra parte, si tienes la posibilidad de ir a votar, vota a Trump, aunque solamente sea por esto. Yo, por lo demás, pues bueno, cada uno sabrá a quién debe, a quién no debe, quién genera guerras, quién no genera guerras. Todas estas cosas que, bueno, pues tengo que decirlo, ¿vale? Tengo que decirlo porque se lo voy a reventar. Los del cartel de no a la guerra son los que generan guerras al final. Esa es una tontería. Pero, ostras, en fin, eso es lo que hay. Esa es la realidad. Bueno, Trump promete despedir al presidente de la SEC, Gary Gensler, el primer día, si es reelegido. Ostras, estos, no me digáis que esto no es una razón para votar a Trump. Será raro, será, tendrá sus cosas, tendrá todo lo que quieras. Pero no me digáis que no es una razón para votar. Solamente por ver eso. Aunque posiblemente le echen con o sin Trump. Ya veremos. En fin, vamos al mercado. ¿Qué tenemos ahora de momento? El USDT Dominance está cayendo después de una vela indecisión el día de ayer. Hoy, bueno, pues quiere venir, pues es posible que se pueda venir a otra vez a la línea de tendencia. Mañana ya veremos a ver qué tal, cómo va, bueno, pues solventando todo esto. Vamos a dejar bien dibujada esta línea de tendencia que está un poquito rara. Ahí. Ese es un toque, un toque, dos o tres toques aquí, otro toque aquí, bueno. Vale. Esto que nos define de momento lo más importante del movimiento, a mí lo que más me interesa es ver que hemos venido, perdimos la zona de soporte, que era este soporte. Lo hemos retesteado, no pudimos, lo hemos retesteado otra vez, no hemos podido. Con lo cual, esto lo que nos manda es al mínimo anterior. Cerrar el mínimo anterior significa romper la línea de tendencia. Es bastante peligrosa, alcistamente hablando, ¿vale? Yo me refiero, pues para que esto caiga más. Pero tiene otra zona de soporte en los 4.60 previos. Pero otra cosa más importante que ha pasado es esto, es el RSI. Y fijaros cómo lo perdió, vino a retestear zona de 50, no pudo, vuelvo a retestearla. Si no puedo, pues sigo cayendo. Normalmente suelen ser, veis, que... Vamos a verlo. Después de perderlo suele haber una caída muy prominente, importante. Y luego, bueno, pues hasta que sale a la alza, tela marinera, ¿vale? Fijaos lo que cayó. En la siguiente caída, bueno, estoy hacia la zona de 50, volví a la alza. Vamos a ver qué quiere hacer esta vez. Pero si hace una caída de este tipo, wow, tenemos asegurado un subidón tremendo en Bitcoin, ¿vale? Pasado los 80.000. Por otra parte, vamos a ver Bitcoin, cómo está el mercado de spot. Bueno, pues las zonas que marcamos, bueno, el corto que hicimos el otro día ha sido fantástico. Hasta zona de soporte. Yo no llegué hasta aquí abajo, lo vendí un poquito antes, evidentemente es normal. Luego hemos tenido unos rebotes maravillosos, fantástico. Ahora, ¿qué pasa? Que la zona que acabamos de pasar, habrá que venir y apoyarse en ella para luego intentar ir a la alza. Ahora, depende de cómo sea esa subida a la alza, a la alza, a la alza. Y qué es lo que veamos. Tenemos aquí una, bueno, es bastante más grande, la ha cumplido bastante bien. Y podemos tener aquí, bueno, pues una zonita ahí horizontal. Yo no sé si va a generar una cuña, si no va a generar una cuña. Depende de cómo vaya cerrando esto. Esto es una hora, tampoco es importante. Recuerdo que una hora afecta a una hora. Ahora mismo me interesa más la línea de tendencia. Me interesa más esta zonita horizontal en una hora. Si nos vamos a cuatro horas, vemos que intentamos hacer una falsa ruptura de la línea de tendencia RSI. No pudo, se vino abajo. A pesar de eso, ¿qué estamos generando? Una divergencia, ¿vale? Importante, ¿vale? Tenemos ahí unas divergencias que están bastante bien. Pero, ¿cómo son esas divergencias, señoras y señores? Eso, ¿vale? Pues ya tenemos que venir desde aquí, ¿vale? Hasta aquí, el RSI ha bajado, el precio ha subido. Desde aquí, hasta aquí y hasta aquí, el RSI ha bajado y el precio, pum, 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 ha subido. En algún momento esto va a parar. ¿Cómo, cuándo, dónde? Pues esta línea roja que asomo por aquí, fijaros, ¿vale? Que es esa línea de máximo, 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 máximo. Y es el objetivo de todo este movimiento. El objetivo es ir a por esa línea. Eso es lo que yo creo, ¿vale? La pasará, no lo pasará. Eso ya no es algo que ahora mismo a mí me inquiete, ¿vale? Pero esa zona de los 70, incluso una mechita de 71, ya veríamos a ver. Es el objetivo de este movimiento. ¿Puede lo, pregunto, ¿vale? Y os pregunto a todos, porque, claro, si lo ha hecho una vez, ¿vale? Dos veces. ¿Puede hacerlo tres veces? ¿Puede volver a caer a esa zona de 52, la tercera vez? Yo os pregunto, ¿eh? No digo que vaya a hacerlo, no vaya a hacerlo. ¿Vale? Yo tengo marcados ahí mis pivotes. Tenemos, por cierto, el gap hasta esta zona, hasta la zona de 58. Un gap enorme. Ahora vamos a ver qué pasa con el CME. Pero, bueno, de momento ahí estamos. Y la realidad es que después de todo este movimiento, aquí tenemos un mínimo ascendente al cierre, máximos ascendente al cierre, otro máximo nuevo. Aquí allí no sé si hará el mínimo o se vendrá un poquito más abajo a buscar otro mínimo. No tengo ni idea, no lo sé. Vamos a ver cómo reacciona. Y qué esperar ahora cuando veamos el CME. Pero, bueno, de momento tiene bastante buena pinta. Y sobre todo, y sobre todo, ahora vamos a ver en semanal. Primero vamos al CME, porque fijaos cómo cerró el otro día. Cómo cerró el viernes por la noche con una vela de cuatro horas, perdón, de una hora que abrazaba a la vela anterior. ¿Vale? Esto es, bueno, pues posiblemente para intentar volver a probar la zona de los 67, 700. ¿Vale? Donde vino aquí a apoyarse. Y estos cierres que hay aquí, bueno, en ese margen, es probable que pueda venir a probarla. ¿Vale? Importante tenerlo en cuenta, simplemente para los microsustos que pega Bitcoin en cuatro horas. Bueno, pues el... Está bien lo que vemos que la vela de cuatro horas tampoco es que fuese muy bonita. Una vela un poquito chunguilla. Y en diario, bueno, pues era una vela hiper megapositiva, súper arcista. Entonces, bueno, está la cosa ahí un poco rara. Pero fijaros cómo en la zona del 50% del canal se estuvo aquí esta pequeña lucha, vino abajo. Venga, lo he pasado. Lo normal y lo lógico es que nos vayamos a la parte superior. Por otra parte, ¿qué pasa aquí en Semanal? Fijaros qué pedazo de vela bestial. En una vela doji pegada a una zona de resistencia. ¡Ostras! ¡Ostras! En principio esto es una vela súper positiva, pero cuando está en una zona de resistencia y en una zona de canal, no es tan positiva. No es tan positiva. Fijaros la anterior que hicimos, que fue esta. ¿Vale? ¿Qué pasó? Nos fuimos a mínimos. Y después de llegar aquí y en Semanal ir a tocar máximos, vaya usted a saber. ¿Vale? Simplemente os lo digo como nota. Para que cada uno luego haga lo que le salga del vino, como siempre. Aún no osí, todavía fijaros qué pedazo de mes tenemos de julio. Mirad qué velas mensuales son tremendas. Tras cinco, ¿eh? Estos cinco meses, pim, pam, pim, pam. Es una zona, para mí, claramente de acumulación. Claramente, ¿eh? ¿Que podemos tener otra vela roja luego en agosto? Podría ser, no lo sé. Podría ser perfectamente. Y que la fuerza venga en septiembre. Únete a la fuerza de septiembre. Pero la realidad es que si yo ahora cojo esta línea verde que hay aquí y la estiro hasta aquí, hasta estos dos máximos históricos anteriores, lo único que hemos hecho ha sido romper el máximo histórico y consolidarnos por encima. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Fijaros que cuando se llegó a este para hacer otro, todavía hubo una caída de un 50%. Esta vela, 35%, solamente el cuerpo. Ojo, ¿eh? Esto fue una caída del 50%. ¿Vale? Pero, claro, no habíamos consolidado como hemos hecho aquí. ¿Sí? Fijaros dónde está el RSI. Si yo me pongo a este RSI, a estas alturas del juego, ¿vale? Aproximadamente donde estamos, equivaldría a mitad de esta vela. Mitad de esta vela. 16.000. Ojo, ¿eh? El inicio de nuestro arranque. Equivale a eso. Es a lo que equivale. Entonces, si ahora, si ahora hacemos esta subida... Ostras, ¿eh? Ostras. ¿Qué porcentaje es? ¡Guau! 322%. Pero Bitcoin va muy lento, ¿eh? Ha subido muy poco y está fatal este ciclo. 322%. Jeje. Yo no digo nada que luego te se sabe con las mentes pensantes. En fin. De ahí, si realmente hiciéramos algo así... Yo no quiero ni pensarlo. Yo no creo que vayamos a hacer eso. Pero un 322% nos mandaría a... ¡Wala, chaval! 290.000 pavos. Hay muchas voces concordantes que dicen que irá a 250. De hecho, hay una de las proyecciones que tenemos en 235, si no me equivoco. Pero... Yo cada vez me voy apuntando más a la zona de 140, 150, pero sigo con mi predicción. No la cambio. Mi predicción, si vuelvo a repetir, objetivo del ciclo, lo tengo bien marcado desde hace muchísimo tiempo. 98, 118, ¿vale? Para mí esa es la zona objetivo del ciclo. ¿Que me voy a quedar corto? Pues probablemente. Pero bueno, el ciclo pasado dije que era 78 y se quedó en 69. Bueno. Ahí está. En fin. Esto en cuanto a semanales y mensuales, la verdad que muy bien. Y con las medias móviles también muy bien todas en su sitio. Pero vamos a ver los futuros del CME, cómo narices abren, teniendo en cuenta, bueno, pues estas velas de una hora y la de cuatro, pues que no fue tampoco demasiado bonita, ¿vale? Tenerlo muy en cuenta. Bien. El total market, por su parte, subiendo. Vemos que cuanto menos Bitcoin tiene el total market, peor va. ¿Sí? Vamos a ver qué está pasando con las altcoins. Porque, claro, la dominancia Bitcoin sigue disparada. Estamos ya en un 56, 69. Un 69, está bien. Bueno, pues vamos a ver si llegamos a esa zona de los 57, 30 que tenemos ahí marcada. O lo mismo le doy por más arriba. Esa zona, ese circulito que tenemos ahí marcado. Mágico. Bueno, por su parte, vamos a ver el dólar cómo abre. Pero no nos interesan. De momento, los cortos ya están pegaditos a la zona de los 4, 25. Esta línea que tenemos aquí horizontal, bueno, está en 4, 24, pero vamos, lo mismo me da. 4, 24, 4, 25, lo hago por redondear. La última vez, bueno, pues se nos vino abajo, otra vez al 50% del canal. Esta vez está intentando presionar a la baja. ¿Se saldrá con la suya? ¿No se saldrá con la suya? Ay, próxima aventura en tu gráfica. Por su parte, las Alcoys tenemos en negativo. Iris GTC MXC Matrix con un 6,39. Está aquí en tierra de nadie un poquitito. Tiene que o caer o qué, o revivir. Humada, CGPT, Polis también está en oferta totalmente. Yo lo metí un poquito más. No mucho, pero un poquito más. Río, que es de las que nos han dado muy buenos resultados a lo largo del ciclo. Y sigue dándolos. Súper positiva, aunque este haga un retroceso, pero bueno, perfecto. Melos, tachán. Espero que hayáis recogido beneficios y que ahora, donde nos indica que probablemente vaya a parar, bueno, pues ya cada uno que vea sus operaciones, ¿no? Seinor Acro Shirts Compound, un 3,89. Pocas pérdidas, muy poquitas. Y bueno, tampoco nada de otro mundo. A ver si Compound arranca, porque bueno, estaría bien. Y sé que hay bastante gente en Compound. Vamos a la parte positiva, que tampoco es que sea mucha, pero bueno, algo hay. ARDR, 20%. Ha estado metiendo un pepinazo de la leche. Pero claro, se ha pasado de frenada. Neblio, bueno, pues intenta salir de ese agujerito en el que está. Cirrus Ayod con un 12,35. Zona de resistencia. A ver si la pasa. Bitcoin Cash, también un 6,42. Rompiendo la línea de tendencia y yendo directamente al pivote que teníamos marcado. Pum, ahí ha parado. Ahora debería, y lo ideal sería que hiciese un pullback. Un pullback, una vuelta atrás, una marcha atrás. Cariño, vamos a hacer un pullback. Pues venga, y luego ya nos vamos a la zona de los 500, ¿vale? Creo que es el camino que llegará. Si todo va bien y si va mejor, y mañana el día es muy positivo en Bitcoin, seguramente se va a ir a por los 500 directamente. En 3, 4 jornadas máximo. Por otra parte, RAD, RMR, también con un 4%. OrdiSwap, en 3,54. FIAR, Zcash, 3%. Bien, está haciendo una banderita de toros bastante clara dentro del movimiento que ha hecho. Muy, muy bueno. Quizás que consolide un poquito más por encima de esta zona de los 28. Estaría bastante bien para luego, bueno, pues ya romper esta zona oscura que tiene, que es de los 35, ¿vale? Aproximadamente. Vamos a marcársela desde aquí. Y toda esta zona, vamos a ponerlo en condiciones, que este lo marqué el otro día. A ver. Para, 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 para. A ver, no lo quiero. Quiero aquí. Aquí. En línea y... Vamos a ponerlo un pelín más grueso. Aquí. ¿Vale? Porque esta zona es súper, súper importante para Bitcoin Cash. Vemos toda la resistencia que ha tenido a lo largo... Perdón, Bitcoin, Zcash. Entonces, consolidar bien por el bajo para romper y luego largarse en la zona de los 43, pues estaría bastante, bastante bien. Bueno, ya el resto de los beneficios, pues bueno, ViverAid un 2.35, SNX un 2.62 y tenemos mucho, bastante plano, ¿vale? Entre el 2 y el menos 2. Ahí están la mayoría, están ahí todos rozando. Así que, paciencia, vamos a ver que ahí tal lo venimos la semana. No tiene mala pinta, pero por contra, por contra, vamos a ver cómo arranca. Yo no me fiaría demasiado del arranque, por lo que hemos visto aquí, en una hora y en cuatro horas. Pero bueno, de momento, la fuerza que ha demostrado el fin de semana, el movimiento que ha hecho, ha estado muy, muy, muy bien. Y estamos ahora mismo en rango, vamos a ver, en una hora. Estamos, pues eso, haciéndolo a vuelta atrás después de pasar esta zona que ya nos costó aquí, ha sido una resistencia. Bueno, tenemos que venir a probarlo como soporte. También tenemos una línea de tendencia que nos acompaña al alza. Y, y, lo más importante, ahora mismo, es que, bueno, suba el volumen. Nada más. Por lo demás, tampoco podemos esperar volúmenes mágicos y maravillosos, porque sabemos que hay mucho Bitcoin que está atascado, que está parado. Está completamente parado porque está en hold. Así que, bueno, de momento, toda esta subida con toda esta zona no está nada mal. Pero nada mal. Así que, chicos, chicas, espero que sea una excelente semana. Como digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar liquidez y que la paciencia os acompañe. Chau, chau.